No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor En Duralí nunca me dejará, no me dejará Yo vivo por fe, Él me sostendrá Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará Amigos dejármelo pueden también, Jesús siempre me sostendrá Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor En Duralí nunca me dejará, no me dejará Yo vivo por fe, Él me sostendrá Un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará Allí cesarán el afán y el dolor, pues Dios todo dominará Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor En Duralí nunca me dejará, no me dejará Yo vivo por fe, Él me sostendrá Él me sostendrá En los cielos puedo yo mirar La grandeza de mi Dios sin par Gobernando cielo, tierra y mar Con gran poder Navidad yo puedo celebrar Y mi corazón puede cantar Al saber que Dios me vino a dar Un salvador Un salvador Y un día yo le he de mirar Y su gracia yo he de contemplar Y entonces yo podré gozar Del grande amor que Dios me vino a mostrar Cada día yo le he de amar Y a su lugar Y a su lado quiero siempre estar Y a su lado quiero siempre estar Y a su lado quiero siempre estar De su mano siempre caminar Él es mi todo sí Y un día yo le he de mirar Y su gracia yo he de contemplar Y entonces yo podré gozar Del grande amor que Dios me vino a mostrar Cada día yo le he de amar Y a su lado quiero siempre estar De su mano siempre caminar Él es mi todo sí 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 Arrodillado ante la cruz Cristo ha de hallarte así Ven ven a Él Tráele tu dolor Y nueva vida Ten Sí Ven a Él Con tu aflicción Con tu dolor Arrodillante La cruz Con tu dolor Cristo te quiere ver Cristo te quiere ver Ante la cruz Deja tu placer Fija tu vista en Dios Vive feliz Vive feliz Y confía en Él No te arrepientas No Sí Sí Arrodillado en Él Sí Arrodillado ante la cruz Con tu aflicción Arrodillado ante la cruz Cristo te quiere ver Arrodillado ante la cruz Con tu aflicción, arrodillado, Cristo te quiere ver. En celeste y hermosa ciudad, yo te encontraré en bella aurora, te diré cómo estás, estaremos descansando. Cuando el rapto, cuando el rapto vendrá, en esa gran mañana, tú me voy al Señor, si me verás. Nos veremos a la aurora, en celeste y hermosa ciudad. Nos veremos a la aurora, en la orilla de allá, donde toda tristeza pasó. Estaré en los umbrales, tu anchas puertas habrá, cuando llegue mi vida al final. Así, en bella aurora, te diré cómo estás. Estaremos descansando, cuando el rapto, cuando el rapto vendrá. En esa gran mañana, tú me voy al Señor, si me verás. Nos veremos a la aurora, en celeste y hermosa ciudad. Nos veremos, nos veremos en la dulce región, donde hermosa corona tendré. En la cual no habrá más muerte ni más decepción, como el siempre feliz moraré. Oh, sí, en bella aurora, te diré cómo estás. Estaremos descansando, cuando el rapto, cuando el rapto vendrá. En esa gran mañana, tú me voy al Señor, si me verás. Nos veremos, nos veremos, a la aurora, en celeste y hermosa ciudad. Nos veremos, muy temprano, de la senda al final, donde calles de oro ya hay. Donde todos estaremos, muy llenos de paz, mientras años y días rodarán. Oh, sí, en bella aurora, tú me corres, tú me corres, tú me corres, tú me corres, tú me corres. En esa gran mañana, tú me corres, tú me corres, tú me corres, tú me corres, tú me corres. En esa gran mañana, tú me corres, tú me corres, tú me corres, tú me corres. No mi hermano, ni mi hermana, sino yo, Señor, necesito la oración. No mi hermano, ni mi hermana, sino yo, Señor, necesito la oración. Soy yo, soy yo, soy yo, Señor, necesito la oración. Soy yo, soy yo, soy yo, Señor, necesito la oración. Soy yo, soy yo, soy yo, Señor, necesito la oración. Soy yo, soy yo, soy yo, Señor, necesito la oración. Soy yo, soy yo, Señor, necesito la oración. Soy yo, soy yo, soy yo, Señor, necesito la oración. Necesito la oración. Necesito la oración. Dios se encendió y de gloria me llenó. Dios se encendió y de gloria me llenó. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quinto las sombras, oh, gloria, su nombre la noche en día cambió. Dios descendió, de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego me hizo ver y en el renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanzas de gloria eternal. Me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón. En la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud. Al contemplarla en la cruz. Que sus heridas me dieron la vida. Al agua el bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. 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 Pero es la luz, pero la noche es tan negra, cual la mano, sí. Solo habrá paz en el valle, algún día yo sé. Solo habrá paz en el valle, para mí, oh sí. No habrá tristezas, ni penas, ni luchas ahí. Solo habrá paz en el valle, para mí, oh sí. Manso entonces el oso, y el lobo también. Y el león, con el cordero, dormirán, oh sí. Y el niño pequeño, con la bestia feroz. Llena será toda la tierra, de esa paz, oh sí. Solo habrá paz en el valle, algún día yo sé. Solo habrá paz en el valle, para mí, oh sí. No habrá tristezas, ni penas, ni luchas allí. Solo habrá paz en el valle, para mí, oh sí. Yo oí al Salvador decir Sígueme, sígueme, sígueme Con tierno acento pude oír Sígueme, sígueme, sígueme Sufrí por ti castigo cruel Bebí por ti la copa ayer Mi padre te amatme el Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme Tu pecado y mal perdonaré, sígueme, sígueme, sígueme. Y una vida nueva te daré, sígueme, sígueme, sígueme. En vida siempre yo seré, tu Dios, tu guía y tu Rey. Tu gozo eterno yo compré, sígueme, sígueme, sígueme. Abre hoy tu corazón. Él te dará la salvación. Quizás mañana ya no estés. Ábrele hoy tu corazón. Su mano herida te extiende hoy. Él la senda marcó. Cristo será tu amigo fiel. Ábrele hoy tu corazón. Si busca tu alma el perdón. Dilo a Cristo en oración. Él te dará la salvación. Ábrele hoy tu corazón. Su mano herida te extiende hoy. Él la senda marcó. Él la senda marcó. Cristo será tu amigo fiel. Ábrele hoy tu corazón. Ábrele hoy tu corazón. Ábrele tu corazón. Cuál tierna mente nos estás. Llamando, Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. Vení, vení. Si estáis cansados, vení. Cuán tiernamente os está llamando. Oh, pecadores, vení. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vení, vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Vení, vení. Vení, vení. Si estáis cansados, vení. Vení, vení. Cuán tiernamente os está llamando. Oh, pecadores, vení. Vení, vení. A los demás. Puncturno. Gracias.